Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo acontecimiento, una nueva juntada en el que nos juntamos a charlar un rato, ustedes de su lado, yo de mi lado y nada, como habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de el trabajo remoto ¿Qué es el trabajo remoto? se preguntarán para los que no saben básicamente el trabajo remoto, como dice su nombre, es trabajar remotamente ¿A qué se refiere esto? a que la mayoría del equipo o la empresa está en un lugar y vos trabajando estás en otro lugar ¿Por qué empecé a hacer este? ¿Por qué se me ocurrió la idea de hacer este vídeo? básicamente porque yo trabajo para una empresa y arreglé, llegamos a un acuerdo de que yo trabaje remoto tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes hoy es viernes y estoy trabajando remoto entonces nada, quería contarles un poco mi experiencia cómo estoy pasando y ventajas y desventajas y contarles mi opinión y por qué hacerlo y por qué no Primera ventaja de trabajar remoto, trabajar desde tu casa o desde algún lugar en el que no sea una oficina con tus compañeros de equipo es básicamente la comodidad, entre comillas obviamente te podés despertar, no tenés que trasladarte a un lugar que básicamente esa fue como una de las principales razones por la cual decidí empezar a trabajar remoto el tiempo que pierdo en trasladarme hasta la oficina al día son aproximadamente tres horas las cuales puedo invertir en otra cosa por ejemplo, estoy entrenando un montón, estudiando en la facultad, etc. entonces eso fue como una de las razones principales por las cuales empezar a trabajar remoto reducir el tiempo de traslado hacia la oficina y en realidad podía hacer lo mismo, puedo hacer el mismo trabajo que hago en la oficina desde casa obviamente con esto, casi rompo todo obviamente con esto vienen un montón de factores, ¿no? lo más complicado de trabajar desde casa, creo yo, es la concentración si vos estás en un lugar en el cual todo el tiempo están pasando personas todo el tiempo te están hablando, todo el tiempo te piden cosas porque es muy difícil entender hoy en día para algunas personas que se puede trabajar desde casa que vos podés estar en tu casa e igualmente estar trabajando entonces capaz que no lo entienden y dicen ah, bueno, si está en casa entonces puede hacer tal cosa pero en realidad en ese horario vos estás trabajando y no lo podés hacer y es muy difícil hacer entender a las personas acerca de eso otra de las cosas que en realidad esto es más un consejo que otra cosa es vestirte, aunque suene gracioso vestirte aunque estés en tu casa vestirte como si fueras a la oficina, por ejemplo porque si nosotros seguimos, por ejemplo, con la ropa que estábamos durmiendo o nos ponemos ropa demasiado cómoda o por ejemplo ahora acá en Uruguay es verano nos ponemos ropa de verano, yo qué sé, una musculo, un short, chancletas vamos a estar mucho más distendidos pero por el contrario, si nos vestimos acorde a la situación, entre comillas yo creo que mentalmente nos enfocamos mucho más y nuestra mente se setea en modo trabajo porque dice, wow, me estoy vistiendo, me estoy apuntando, etc. otra cosa muy importante es tener un lugar cómodo un lugar de trabajo amplio o un lugar personalizado, entre comillas no puede ser que tengas que trabajar no sé, tirado en el sillón o algo así que no tengas un lugar exacto yo no sé si por suerte o cómo decirlo tengo un escritorio en el cual tengo todas mis cosas y todo organizado para poder efectuar de la mejor manera las cosas que tengo que hacer una de las desventajas de trabajar desde casa básicamente es, entre comillas, la limitación de comunicación con tu equipo hoy en día con el internet y con toda la tecnología que existe alrededor del internet es muy fácil comunicarse, ya sea por Skype, Hangouts, TeamSpeak, etc. cualquier programa de comunicación de a grupos el tema es que no es lo mismo interactuar con una persona cara a cara estar al lado de esa persona que interactuar a través de una computadora o a través de un medio que no sea el físico pero directamente físico yo en la oficina, por ejemplo lo que hago mucho es levantarme e ir hasta donde está esa persona y darle una mano con lo que sea pero estar al lado de esa persona mostrarle en su computadora, etc. es re distinto cuando tenés que hablar ya sea escribiendo por audio o por llamada es muy distinto es un poco más complicado, sí pero no es imposible o sea, ¿por qué les cuento esto? porque recién ahora nosotros hacemos unas reuniones de equipo que se llaman Daily Meetings que se hacen todos los días son como máximo 15 minutos y cada integrante del equipo por lo general cuando están todos juntos nosotros por lo menos hacemos una ronda y vamos en ronda ahora lo hicimos por Hangouts y bueno, definimos un orden ahí entonces, cada integrante del equipo lo que hace es decir lo que hizo ayer las tareas que hizo ayer lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer hoy y si tiene algún blocker si tiene algo que lo está bloqueando ya sea dependencia con alguien del mismo equipo una dependencia con otra empresa otra persona, etc. eso está buenísimo para la comunicación de equipos ¿por qué? porque básicamente todos saben en qué está cada uno entonces es mucho más fácil sincronizarse más fácil saber con qué seguir con qué continuar si alguien necesita ayuda, etc. también surgen problemas, obviamente pero no es una reunión para estar diciendo fa, sí, estoy trancado con esto no sé qué vos decís ta, estoy bloqueado con esta cosa y después se arregla quién te puede ayudar quién no quién puede terminar esa tarea, etc. creo que trabajar desde casa tiene un montón de ventajas la única desventaja que le veo es esto último que estuve comentando que es la comunicación con el equipo no estar físicamente con el equipo pero creo que es posible otra de las ventajas yo creo que la segunda principal lo primero es el ahorro del tiempo en mi caso de traslado hasta la oficina hasta el lugar de trabajo es básicamente la concentración nosotros en la oficina somos muchas personas y en particular en el proyecto y en el equipo en el que estoy ¿qué pasa? al ser muchas personas es mucho más fácil desconcentrarse ya sea porque alguien te pide ayuda dos personas están hablando al lado tuyo, etc. ¿qué te permite trabajar desde casa? concentración estar solo bueno, capaz que no estás solo pero sin factores externos que te interrumpan básicamente yo, desde que estoy trabajando en casa siento que hago mucho más cosas en menos horas que las cosas que hago en las horas que estoy en la oficina ¿por qué? porque te distraes hablando con compañeros te piden ayuda o vos necesitas ayuda pero te llaman gente que se pone hablar al lado tuyo y te desconcentra gente que pasa por alrededor tuyo todo el tiempo gente moviéndose, etc. si vos estás en tu casa concentrado en tu espacio es mucho más fácil o mejor dicho es mucho más difícil desconcentrarte y es mucho más fácil mantener el enfoque en lo que estás haciendo yo creo que tiene un montón de ventajas el trabajar desde casa obviamente si tenés la oportunidad o si podés por lo menos algún día en mi caso yo voy dos días a la semana a la oficina principalmente para estar en contacto físico entre comillas o sea no es que voy y los toco pero para estar en contacto físico con tus compañeros con tu equipo etc. los humanos va a sonar un poco raro lo que voy a decir pero los humanos estamos hechos de esos o sea somos relaciones entonces si vos estás todos los días solo en tu casa yo creo que tarde o temprano te vas a terminar deprimiendo o por lo menos no sé yo necesito interactuar con otras personas entonces está bueno ir a la oficina pasar un rato con tus compañeros interactuar pero cara a cara porque creo que aporta mucho más que hablar por Skype Hangouts o sea por una por medio de una computadora obviamente todo el mundo necesita estar un rato a solas estar un rato concentrados estar un rato enfocados en su trabajo pero también necesitamos la interacción con otras personas y nada espero que les haya gustado que les haya servido que les haya aportado algo acerca de mi experiencia de estas cosas que estoy viviendo entre comillas y bueno si tienen alguna pregunta sugerencia o lo que quieran poner en los comentarios los leo si quieren hablarme seguirme en mis redes sociales estoy dispuesto si quieren tener una llamada hablamos etcétera y nos vemos en el próximo video que pasen bien nos vemos chau chau